Bueno familia, aquí estamos saliendo del trabajo, como podemos ver, nos cayó un aguacero pequeñito. Siempre yo tengo el cover helmet para cubrir el casco, mi cabeza y no me vaya a resfriar, pero se me olvidó la chaqueta, pero bueno, estamos bien. Vamos en camino a la casita y que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Hasta luego, bendiciones a todos. ¡Gracias!